Hola, soy Laura Pausini y yo también soy parte del disco maravilloso de Juan Gabriel. Tengo el privilegio de cantar una de las canciones más bonitas del mundo que se llama Abrázame muy fuerte. Les mando un beso a todos y espero que puedan disfrutar de nuestro dueto. Juan Gabriel, te quiero muchísimo. Chao.